Y bien amigos, como cada sábado, siempre al final del programa, tratamos de mostrarle el emprendimiento de una persona que quiere hacer negocio, que quiere hacer empresa desde su casa, con los materiales que tiene a su alcance, y quiere salir sobre todo adelante. Hoy tengo un periódico, como ustedes lo tienen en su casa seguramente, y seguramente lo que hacen también es desecharlo después que ya lo leyeron. Me encuentro ahora con Iris Meregilno, y nos va a enseñar cómo reutilizar algunas cositas que tenemos en casa, y hacer estas bellezas que tiene acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por tu invitación. Bueno, mira, te he traído algunos alcances que creo yo, ahora como la situación tan difícil está encontrar en trabajo, entonces he visto que con estos trabajos que yo realizo, pueden realizar también las amas de casa, en familia, poner un pequeño negocio. La idea es esta, ¿no? Entonces, ¿yo qué he visto? Yo digo, en mi casa, por ejemplo, tenía una rumba de lo que es periódico. Yo creo que todos tenemos en casa. Y todo, de todo. Entonces yo decía, mi esposo me decía, bueno, ¿qué hago con estos periódicos? Regalarlos, desecharlos. Entonces yo decía, pero qué pena me da tener periódicos y de repente de utilidad en algo, ¿no? Entonces, yo me vi obligada a hacer algo. Comencé con una canastita, así como esta de aquí, por ejemplo, como la ves, esta de acá es con periódico. Sí, sí, sí. Todo lo que están viendo ustedes han visto que es con periódico. Y entonces yo digo, pues, manos a la obra. Entonces mi esposo me viene un día, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Peniendo tiempo? No, le digo. Entonces comencé a hacer, realizar trabajos, y como me dedico a lo que es artesanía, enseñar. Ah, qué bueno. Ya tenías un conocimiento. Ya, exacto. Entonces te dije, no, hago esto. Y lo hice, y me invitaron así a algunas ferias artesanales, y he vendido mis productos. Ah, qué bueno, claro. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso es que yo invitaba siempre a la colectividad a que hagan esto. No solamente con el periódico, te cuento. Las botellas recicladas, por ejemplo, sí. Sí, se ponen las botellas de papel higiénico, los conitos. Sí, exacto. Lo puedo volver a reutilizar. Estos son con los CD. Con las tapas de los... Ah, mira tú. Esos son los que ya nos sirve, que hago, lo cubro, y lo pinto, exacto, y lo vuelvo a utilizar, y eso rehusar nuevamente. Claro, el propósito es que no vaya a parar a la basura algo que podría ser utilizado nuevamente. Exacto. Y justamente hoy le vamos a enseñar a hacer algunas cositas. Sí, eso es lo que quería avanzar. Porque de repente en sus casas dirán, sí, pero la señora ya era artesana, ya sabía, y claro, y así. Sí, pero aquí le va a demostrar que usted en su casa puede empezar de cero. Así es. Y hacer negocios, sobre todo, hacer empresa, para que aporte también en la casa y usted maneje su propio dinero. Así es. Ya no tiene que pedirle a nadie. Exacto, tienes. Bueno, mira, voy a comenzar. He hecho de acá unos cartuchitos. Ustedes en casa, ¿qué hacen? De una hoja, va a cortar en cuatro partes. Entonces, de una cuarta parte, hace usted el doblez y pega. Bueno, yo uso la cola sintética extra dura, perdón, extra suave, que es bien ligera para poder usarlo, porque hay una que es extra fuerte. Ya. Y como que pega rápidamente y no. Ah, ya. Porque es en silicona. Y no hay problema que se mudes, que se mudesca nada. Eso, nada más. Entonces, ¿qué hago yo acá? Mira. Acá sí, al momento del pegado, yo voy a usar mi silicona ahora. Voy a comenzar en la mitad, en forma de cruz, luego coloco nuevamente, así, hasta cubrir los espacios, más que todo, ¿no? Para poder trabajar. Sino un asterisco, y dar una vuelta al asterisco. Entonces, acá ya tengo uno ya pegado, que me queda de esta manera. Iris, no es necesario que quede tan perfecto, ¿no? No, no, ¿por qué? Tiene un toque rústico, un toque olareño, ¿no? Es que es lógico, esa es la idea de poner algo de tu empeño, algo amoroso tú, no como va trabajando uno. Entonces, mira, voy a poner, a pegar, intercalado. Vamos a trabajar así. En casa también es fácil de hacerlo, yo lo trabajo con los niños. A veces también tenemos en casa, por ejemplo, adulto mayor, y lo tenemos casi un poquito sin hacer nada, porque es adulto mayor. Y el doctor dice, no, no puede ser nada. Hagan esto, es una terapia para adulto mayor. Es una terapia que es bien, exacto, entonces ellos ya no se sienten inútiles. Mira, voy intercalando de esta manera, un tejido. Un tejido simple, ¿no? Exacto, sí. Voy intercalando de esta manera, y de ahí aseguro. Comienzo. Así. Hago de esto tres veces, y luego, ahí lo presiono como si estuviera pegando, uso mi media luna. He comprado una esfera, el de Terno Policortado. Que lo encontró en cualquier librería. Exacto, entonces aquí, ¿qué he hecho? Lo he presionado, voy moldeando, y acabo, vuelvo a trabajar, pero ya de una manera más moldeada. Por ejemplo, aquí me tocó. Ya dándole la forma justamente cónica. Sí, sí, así es. Viendo que te toca. Sí, por ejemplo, aquí vamos a usar encima, vamos a pegar siempre intercalando. De esa manera, ¿ve? Entonces, el tejido, vamos a trabajar, así de esa manera, ir acabando, igual manera como al comienzo, hasta culminar. Creo que todos sabemos cómo hacer ese tejido, ¿no? Sí, hasta culminar. Vemos una altura adecuada, luego volteamos y comenzamos a hacer la parte de abajo. De igual manera, tejiendo, tejiendo, intercalando, intercalando, hasta que le des el vuelo adecuado. Y se venía preparada con todo, porque me daba cuenta que ya está todo. Sí, sí, avanzando, avanzando, sí. Entonces, mira, yo he dejado acá tres, cuatro, perdón, cuatro palitos hacia afuera para ver el acabado. Porque también hay que ver un acabado. Una terminación, ¿no? Claro, que sea muy hermoso, porque imagínense, usted va a trabajar, voy a cortar, va a quedar demasiado rústico también, que el papel que vamos a usar es rústico, pero hay que darle un acabado para que se vea un trabajo más delicado, ¿no? Y además que aseguramos ahí que no se desprenda, ¿no? De esta manera, ¿ves? Claro, queda ya más sellado. Entonces, aquí vamos a culminar para que puedas ver cómo queda y vamos a pintar, a pintar y lo usamos, ¿ves? ¿Qué tipo de pintura debemos utilizar para esto? Mira, en el caso del taller nosotros trabajamos con pinturas que no son tóxicas, a bases de agua. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a usar un color blanco. Esto también lo usamos para cuerpos pintados. Ah, perfecto. Bueno, para mí sería una galonera, ¿no? Uy, no te puedo creer. No, si son para dibujar, no, tampoco el cuerpo no se va a pintar, ¿no? Se dibuja imágenes, algo así. Es enorme lienzo. Claro, uy, demasiado. Entonces, bueno, trae a mis colegas de trabajo. Yo también trabajo en el Ministerio de Cultura. Qué bueno. Entonces, trabajo con ellos también. La idea es difundirlo también en esto, ¿no? Mira, pintado todo, ¿qué hago? No quedó ahí. Plastifico. ¿Para qué? Uno, para que dé seguridad a mi periódico y otro que plastifico y tú puedes limpiarlo con un trapito húmedo. Y permeabiliza, ¿no? O sea, lo vuelve impermeable. Y queda así como has visto ahí, por ejemplo, que te estoy mostrando. Ya lo puedes tú limpiar con un papelito, un periódico, perdón, humedecido, un papel húmedo y no pasó nada. Y lo decoras con cinta. Además, crea un brillo, ¿no? Con cinta, sí, algo así. Entonces, es bien práctico. Ustedes en casa los pueden realizar. En familias, yo siempre les aconsejo en familia porque en familia uno sobresale de la situación económica, que estamos pésimos ahorita. Yo veo así cosas difíciles. También hay pasado casos muy difíciles. Pero gracias a Dios, tengo esta habilidad en mis manos, en el cual yo también... Y además que el peruano es muy creativo, ¿no? Entonces, sabe perfectamente que para salir adelante tiene muchos recursos a la mano. Y como les decía al inicio, ¿quién no tiene un periódico? Uno, dos, tres, doscientos periódicos en la casa tirados. Y como lo decía Iris, ¿no? Algunos pensaban ya en botarlo, pero es una utilidad. Y una utilidad de que se ve reflejada en más productos, ¿no? Sí, mira. Como decías acá, lo del CD, que normalmente ya lo damos por perdido. Por perdido. Una vez que está rayado, ya no sirve. Mira, este está acá, por ejemplo, de la panca del choclo. De la panca del choclo. Sí, veo la textura, ¿no? Sí. Y traigo también. Ahí está, a ver. Este también es de la panca del choclo. ¿Ves? Y también está con el porcelanizador. Y más o menos, ¿con cuánto podrían empezar? Mira, el periódico lo puedes encontrar. A ver si está de la vecina. Tocas la puerta, regaló el periódico y ya tienes el periódico. Pero que vaya el esposo y no vaya el esposo a pedir el periódico. No, 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 no. Es peligrosísimo. Ahí no hay nomás la mamá o el niño, bueno, en casa, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Compras las pinturas. Cada pintura está a dos soles. El porcelanizador está a cinco soles. Siete soles. Un promedio de, más o menos, en mi bolsillo, un promedio de diez soles a quince soles. Y yo, ¿cómo lo venden? Por ejemplo, esos sombreritos que me mandan a hacer a mí reciclado, yo lo vendo en veinticinco, treinticinco soles. Ya recupero la inversión. Ya recuperé, ya recuperé. Ya recuperé. Y ya tengo, siquiera, algo para llevar a mi casa. Listo, Iris. Muchísimas gracias. Amigos, a ustedes también muchas gracias. Quiero enviar un saludo muy especial para Oscar Bustamante Alvarado. Es una persona que nos ve todos los sábados y, lamentablemente, ha estado delicado de salud, muy delicado de salud. Ay, miren. Pero, gracias a Dios, ya se está recuperando. Ya nos está viendo desde su casa, desde el hospital todavía, me parece. Pero siempre nos sigue él cada sábado. A él y a todas las personas que, de repente, puedan estar pasando por un mal momento de salud, nuestros abrazos, salud y afectos. Así es. Muy sinceros. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Esto ha sido Agenda Semanal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!